En España ha habido mucha experiencia comunitaria, en la cual hemos participado algunos de nosotros y muchas otras personas. Pero hay tres experiencias que son clave para poder hablar hoy de manera metodológica y conceptual, clara de lo que es la intervención comunitaria. Una de estas experiencias tuvo lugar en Canarias, en los barrios de La Remuda y La Pardilla, en el ayuntamiento de Telde. Esta experiencia comunitaria partió de un tema muy sectorial, como siempre ocurría en todas partes. Había temas de demanda puntual y había que montar algo para dar respuesta a estos temas. Pero en La Remuda y La Pardilla se dio un cambio. Se partió de un tema importante para la comunidad, que era el tema de la drogadicción y sobre todo los efectos de esta. Y se llegó a trabajar con toda la comunidad y con todos los temas comunitarios.